Pablo, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buenas tardes, gracias. Sabrás que tenías que haber venido con saco, pero ya estamos. Es que la crisis económica me ha impedido comprar un saco. Economista sin saco no se sienta acá. Sí, contame Pablo, ¿y vos cómo ves la historia? ¿Qué puede pasar? Hoy hablé con Pablo, dijo que el mercado descuenta el triunfo de Macri. Ahora, si no llega a ganar Macri... No se sabe lo que pasa. Hay un número mágico en la City Portenia que es 5% de diferencia entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. Si la diferencia en las pasos del domingo supera ese número, dicen que podría haber una corrida. Si es menor, la situación puede estar contenida. Estos días el gobierno la contuvo redoblando los mecanismos especulativos que ya estaban accionando, subió la tasa de las LELIC a casi el 63%. Mientras el Tesoro de Estados Unidos para invertir en Estados Unidos un bono de 10 años paga menos de 2%, en Argentina se paga el 63% en un esquema especulativo que por otro lado saca, es muy complejo, pero las LELIC saca plata del bolsillo de la mayoría de los trabajadores y trabajadores. ¿Pero se puede bajar la tasa de las LELIC como dijo Alberto Fernández? Mirá, yo creo que no es un problema del nivel de tasas, sino que es un problema de carácter social. ¿Qué rol cumplen los bancos en Argentina? Como en el 2001 que cumplieron un rol para la fuga de capitales donde estaban involucrados los grandes bancos nacionales e internacionales, hoy están haciendo lo mismo. La fuga de capitales en Argentina tiene un nivel muy grande, se va a acelerar probablemente entre agosto y octubre, y esa fuga la hacen los grandes empresarios con el instrumento de la banca, que es el Banco Galicia, Santander, Banco Bilbao, Vizcaya, Argentina, JP Morgan, los bancos internacionales, a través de maniobras fraudulentas en muchos casos. ¿Cómo maniobras fraudulentas? Todo el mundo lo sabe y pueden ser fraudulentas. Y hay, por ejemplo, una develación de un ex JP Morgan que demostró cómo JP Morgan tiene una banca paralela que ayuda a evadir impuestos y fugar capitales, y eso ocurrió en Argentina. Elvis Falciani es un ex empleado de Lecheis Bici Internacional y también demostró que había miles de cuentas. Eso es para la plata grande que no manejamos nosotros. Claro, entonces no es un problema solo de tasa de interés, sino del carácter social que tiene la banca. Desde el punto de vista de la opinión que tenemos de la izquierda, de frente a la izquierda, la solución a terminar con el esquema especulativo, esa fuga permanente de capitales, es nacionalizar la banca. ¡Hala, pero ya proponé planes! Si uno quiere ser racional y buscar una salida de la banca que favorezca a las mayorías, tiene que ser la nacionalización, junto con otras medidas de fondo. Pero vos decís que eso lo va a hacer algún... ¿No lo viene ningún candidato eso? Sí, sí, Nicolás del Caño viene sacando esa medida junto con otras medidas como dar prioridad a las necesidades sociales. ¿Pero vos sos economista del socialismo? Claro, del frente de izquierda. Ah, no, no sabía, perdón, perdón. Pablo, ¿en qué país desarrollado funciona este esquema que vos estás mencionando? ¿En qué país del mundo? ¿Dónde funciona? ¿Dónde hay una banca como la que vos planteás? No. No, justamente como no hay una banca nacionalizada, una banca que esté gestionada por los trabajadores, la banca a nivel mundial viene favoreciendo los negocios especulativos. O sea, no existe en el mundo el modelo que planteás. No, y justamente por eso en el mundo hay 26 multimillonarios que tienen más riqueza que 3.800 millones de personas pobres en el planeta. El sistema financiero internacional es un sistema que empobrece a la población del mundo y enriquece a unos pocos. Entonces, justamente, hay que hacer lugar a la imaginación y a medidas de fondo si uno no quiere seguir bajo la miseria generalizada. Chiche, ¿puedo agregar una cosa respecto a los bancos? Sí. Yo soy menos aventurero acá que nacionalista. No, yo no soy aventurero. No, no, pero digo, no me atrevo a tanto, pero sí vas a estar de acuerdo conmigo. Los bancos en Argentina dejaron de cumplir el rol para los que fueron creados. Hace unos días conocimos lo que es el EMAE, que muestra cómo se va moviendo la actividad económica mes a mes. Y si preguntamos acá entre todos, ¿cuáles son los rubros de toda la economía argentina que más habrán ganado, todos dirán los bancos? El EMAE demostró... ¿Qué es el EMAE? El EMAE es un indicador que va mostrando cómo se van desenvolviendo los rubros de la economía mes a mes. Demostró que la actividad financiera es de la que más perdió durante el último mes. Es cosa rara, ¿no? Que los bancos estén perdiendo... Perdió plata. No, no, pero eso es nivel de actividad, pero no ganancias de los bancos. Exactamente, pero ahí está. ¿Pero por qué? Porque los bancos cambiaron su actividad. Se crearon para remunerar depósitos y prestar plata, y hoy en Argentina no hacen eso. Hoy los bancos están ganando un montón de plata, timbiando con las LELIC. Eso generó este modelo económico. Que los bancos dejen de hacer para lo que fueron creados y se sigan llenando de plata, 1.100 millones de pesos por día durante la última parte del año pasado, haciendo una actividad para la que no fueron creadas. Eso consiguió este modelo económico argentino. Increíble. Viste que se denota mucho a aquellos que producto del modelo económico caen en la desocupación, en la pobreza, lo llaman choriplaneros. En realidad lo que hay en Argentina son choribanqueros. Con las LELIC los bancos están facturando por año 7 veces más que lo que se dedica a la asignación universal por hijo. En un mes, en el mes de mayo, ganaron los recursos que permitirían que todos los jubilados tengan medicamentos gratis según el PAMI. Es un sistema totalmente irracional. La realidad es otra. Los compromisos de la gente son otros. El horizonte de interés del voto de la gente va por otro lado. Dividieron casi el 80% entre Alberto y Macri. Y digo, me parece que son como cosas declamativas. Con todo respeto te lo digo. Y yo también es gratis decir eso. Yo también puedo decir eso. No, no es gratis. Nosotros creemos que la única salida real a los profundos problemas y contradicciones económicas que tiene la Argentina, bajo el régimen del FMI. Argentina tiene un plan de pagos con el Fondo Monetario y con los bonistas para... Incumplible. Incumplible, bueno. A ver, un economista que representa... Incumplible a costa de seguir ajustando y empujando a la pobreza de Pablo. Nadie te dice qué va a hacer con la política cambiaria, con la política fiscal, con la política monetaria. Es un problema de expectativas. Nadie, nadie le crea a ninguno de los que está hablando. Porque no hay programa económico conciso. No hay un rumbo económico. Es que nadie habla de economía. Nadie dice lo que va a hacer. Yo prefiero con lo que se está diciendo. Salvo Pablo, que dice lo que va a hacer si ganara. Bueno, pero tiene el 5% de intención de voto. El 5% de intención de voto, cada uno dice lo que quiere. No hay riesgo alguno. El Frente Izquierda ha hecho una gran campaña planteando los problemas reales y necesarios de la mayoría del pueblo trabajador. Es así. El Frente Izquierda dice que el salario mínimo tiene que estar igual a la canasta familiar, que hoy ronda los 45.000 pesos. El 60% de los asalariados cobra menos de 20.000 pesos en la Argentina. Salario ya no de pobreza, sino casi de indigencia. Está planteando que la jubilación tiene que estar igual que la canasta de los jubilados, que está en 30.000 pesos. No como 13.000 pesos como ahora. Si uno quiere llevar adelante medidas mínimas de defensa del salario de los jubilados, no puede sostener el régimen del FMI, que es el que gobierna hoy en la Argentina. Es mentira decir que uno va a renegociar con el FMI y que van a mejorar los salarios y que van a mejorar las jubilaciones. Porque el FMI, en esa renegociación que dice Juan Pablo de Pablo, que vos mencionabas, Chiche, esa renegociación viene con reforma previsional bajo el brazo. Entonces es una estafa aquel que dice que va a renegociar con el FMI y va a mejorar la vida del pueblo trabajador. Hay que salir de ese régimen y dar prioridad a otras cosas que son las urgentes. Pero, digo, a ver, ¿hay margen para eso? Yo lo que me pregunto es eso. ¿Hay margen para eso? No sé, tengo mi duda. Hay que apostar a la organización y a la movilización en las calles. ¿Cómo se frenó la reforma laboral en Argentina? Pero es que no hay margen para una reforma laboral en Argentina. No es Chile esto. Pero cómo se frenó la reforma laboral en Argentina en diciembre de 2017, cuando se votó el cambio en la movilidad jubilatoria, la gran movilización que hubo y el gran descontento popular que se despertó, pusieron un freno a la reforma laboral. ¿Se acuerdan que Macri hablaba de reformismo permanente? Pero le bajaron el sueldo a los jubilados. Sí, eso es cierto. Le sacaron casi 20% y levantaron toda la mano. Y eso avanzó, sí. Levantaron la mano muchos que hoy están en el frente de todos también. Sí, por eso te digo. Eso es cierto, pero lo que venía era la reforma laboral que no se llevó antes. Acá, sentado ahí, Hugo Moyano, dijo que se nos pasó.